Buenos días, Anabel. Vamos a pasar unos momentos juntas para hablar un poco de tu trayectoria como historietista. Y primero podemos hablar de tu interés por el cómic, de tu formación y de tus primeros pasos en el mundo del cómic. Bien, pues yo me interesé por hacer cómic más o menos tarde, cuando estaba estudiando Bellas Artes, entre segundo y tercero de Bellas Artes. Lo que sí es cierto es que siempre me había interesado mucho escribir. O sea, escribo y dibujo desde hace mucho. Lo que pasa es que no había juntado las dos cosas hasta que estaba estudiando. ¿Y el juego qué tipo de formación tienes? Pues estudié el grado de Bellas Artes en Valencia, que son cuatro años. O sea, bueno, sí, porque no me especialicé en cómic. Hice el trabajo de fin de grado de cómic, pero bueno, teníamos mucha libertad en realidad. Entonces fue un poco hacer lo que queríamos en ese sentido. ¿Y entre vosotros en Bellas Artes había un interés colectivo por el cómic? Sí, la razón por la que empecé a hacer cómic en Bellas Artes fue porque yo empecé a hacer Bellas Artes en Valencia porque sabía que había especialidad de animación. Lo que pasa es que luego en la especialidad de animación conseguí con personas que hacían cómic y como que a mí no se me había ocurrido nunca hasta que no les vi a hacer cómic, hacer fanzines, que yo podía hacerlo también. Entonces, eso, cuando les vi a hacerlo, pues quise hacerlo yo también. Había un club de cómic, entonces empecé a ir al club de cómic y pues empezamos a hacer fanzines juntos. ¿Y cómo se llamaba el fanzine? Así empezamos Nimio, que salió de eso, de conocer a gente que estaba allí en el club y también un chico de Barcelona que había venido. Y pues Nimio lo planteamos, empezamos en el último curso de Bellas Artes hacerlo y lo planteamos como una revista mensual, tenía que ser. Y conseguimos hacerla mensual cinco meses, luego ya era muy difícil. Pero conseguimos hacer, creo que eran, fueron diez números en total. Estaba muy bien porque no solo éramos nosotros haciéndola, sino que también invitábamos a gente que conocíamos, que dibujaba y al final, pues, es una revista en la que ha colaborado, no sé, muchísima gente que hace cómic en España. Y a partir de esta primera experiencia, ¿cómo fue el salto a una publicación de un álbum? Pues, mientras, digamos, en el primer año que empezamos a hacer Nimio, que fue cuarto de carrera, en realidad era el último año, y teníamos que hacer el TFM, el TFM no, el TFG, que es el trabajo fin de grado. Entonces, pues, yo quise hacer un cómic, entonces empecé a hacer un cómic, o sea, lo planteé así. Luego una editorial pequeñita me contactó para ver si tenía algo para publicar. Y dije, ah, pues, estoy haciendo esto para TFG. Pues, ese fue el primero que publiqué. Y como conseguí hacer ese, que ya, digamos que sería el primer cómic largo, entre comillas, que hice, que fueron 50 páginas más o menos, pues, seguí haciendo. ¿En qué año? Esto fue en 2015. Y luego, pues, a partir de ahí, simplemente seguí haciendo cómics, y el siguiente ya, el siguiente sería Encuentros Cercanos, que es de 2017. Y ese lo presenté, bueno, como era un cómic más largo, pues, lo presenté a la cúpula, y allí fue publicado. ¿Y también se publicó en Francia? Sí, bueno, los tres cómics que he hecho hasta ahora, eso, Encuentros Cercanos, No Mieres Atrás y Espada, los tres estaban publicados en España por la cúpula, y aquí en Francia por Sala. Y entonces, después de esos tres primeros álbumes, ¿qué hiciste, vivías en Valencia y te marchaste de Valencia cuando? O sea, cuando terminé el primer cómic largo, cuando terminé Encuentros Cercanos, bueno, sí, hice No Mieres Atrás, ya viviendo en La Coruña, y luego, que se publicó en 2019, y luego, justo cuando se había publicado No Mieres Atrás, yo ya había pedido la beca para hacer una residencia en Angulem, en la Maison de Soteo, y me la dieron, entonces, bueno, esa beca lo pedí para hacer un proyecto de espada, que lo hice, no lo terminé, lo empecé en Angulem, en Angulem hice todo lo que es el dibujo y la tinta, y bueno, también empecé a colorear y todo eso, y eso lo hice durante 2020, se publicó en 2022. Si nos puedes hablar un poco de la importancia de, porque es un trabajo muy individual, muy solitario esto de construir, de fabricar, y al mismo tiempo estabas tú en un momento, en una especie de grupo de colectivo en Valencia, otro grupo que es la Maison des Soteo en Angulem, si nos puedes hablar de la importancia de esto, de estar, de tener en torno a esos colectivos, a esos autores, grupos. En mi caso, sobre todo, por la manera en la que empecé a hacer cómic, que fue porque vi que otros dibujaban cómic, es muy importante, o sea, yo una cosa que recomiendo mucho siempre, cuando me preguntan algunas personas, que están en Bellas Artes y no saben bien qué hacer, o no encuentran como la manera de hacer cómic, con las asignaturas que tienen y todo eso, yo recomiendo mucho siempre buscar a los compañeros que hagan las cosas que les gustan lo mismo que a ti, por eso, porque es la manera en la que yo empecé, yo encuentro que aprendí más de la gente con la que coincidía en clase, que no quizás en las propias asignaturas, obviamente los profesores me aportaban cosas, pero los compañeros me aportaban algo que los profesores no podían, y en ese sentido, para mí fue la razón principal, por la que empecé a hacer cómic, y luego en la Maison de Soteo, es cierto que el grupo de gente con la que me suelo juntar, todos hacen cómic, o animación, o videojuegos, son cosas que para mí están muy enlazadas, entonces, es como que nunca salgo de ese ambiente, ya, sí que es cierto que en la Maison de Soteo, estuvo muy bien como aprender, digamos, de las maneras en las que hacían los cómics los otros, porque aprendes mucho de los otros residentes que están allí, que además es gente de todas partes del mundo, las metodologías que tienen, pues hay gente que lleva diez años haciendo un cómic, ¿sabes? Hay gente que hace tres cómics en dos años, y pues como los ritmos, la manera en la que trabajan, y todo eso, a mí me parece súper importante. ¿Y nos puedes hablar de los últimos proyectos? Bueno, o sea, el que estoy haciendo ahora, digamos, es el que más tiempo me está llevando, porque, bueno, como cada cómic, o sea, digamos, entre Encuentros Cercanos, No Mides Atrás y Espada, ha pasado poco tiempo entre cada cómic, creo que son, sí, un par de años de diferencia, y eso significa, que he repetido mucho la misma metodología, entonces, a la hora de plantearme el cómic que estoy haciendo ahora, quizás debería de cambiar un poco esa metodología, para hacerlo un poco más distinto, bueno, para probar cosas nuevas al menos, porque no me gusta como, no sé, caer a hacer lo mismo siempre, pero resulta que eso me ha retrasado mucho, entonces, me lo estoy tomando como con más calma, pero está saliendo, o sea que bien, muy bien, entonces vamos a leer y a esperar, y fuerte para el futuro, gracias, gracias a ti, y, gracias, 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 Gracias por ver el video.